¿Dónde? ¿Dónde está la salida? ¿Cuál? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega el vuelo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama a los Estados Unidos? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Buenos? ¿Malo? ¿Bonito? ¿Feo? ¿Caliente? ¿Frío? ¿Alto? ¿Bajo? Gordo, delgado Viejo, nuevo Viejo, joven Feliz, triste Rápido, despacio Cerca, lejos Rojo Azul Amarillo Verde Naranja Púrpura Negro Blanco Marrón Qué bueno Qué barbaridad Vale No lo sé Es importante Ten cuidado Que te diviertas Buena suerte No No Gracias.